Ok, me dijo mi esposa ponte esta cosa aquí para tirarte los barritos de la cara que no sé qué Me dijo ve la tienda y en lo que estés allá en la tienda quítate eso antes de entrar Me dijo que no me va a doler, vamos a ver si no me va a doler, que duele poquito me dijo Vamos a ver, me voy a mirar en el espejo Uy, uy se duele, uy Uy, uy 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 Uy, qué embustera Uy 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 ay mujeres tan divinas como se me ocurrió hacerle caso ay que para que me quite los barritos y que me limpie la me la puse bien mojadito que estaba y ahorita esta seco ay que feo duele ay que duele esto por andales es lo que hace mi mujer ay ay aqui como me duele que hace esta parte ay el clasico naco con su música de chalino sánchez ay 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 el clasico bruto que le hace caso a su mujer ay 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 andy si porque no se lo jala pero que me duele ay 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 Ay, qué embustera Ay, sí salieron lágrimas A ver Dijo que Ay Ay, qué es esto Ay A ver Ay, tal moco se me salió Dijo que Que yo no viro ni un barrito Dijo que en el papel Yo al que da los barritos yo no veo nada Bustera ¿Cómo puse a hacerle caso a qué bruto soy? Voy A llorar a otro lado